Es increíble, maravilloso, extraordinario, es un caso singular, es... Si puedes cantar, entonces quiere decir que podrías aprender a hablar. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina, que parece una sardina en la taza. La gallina turuleca, es un caso singular. Igual sigo siendo una gallina, ¿no? La gallina turuleca.